Subieron las naftas un 6% y se espera otro aumento en abril. Durante el fin de semana, los combustibles tuvieron un aumento promedio del 6% en las redes de todas las empresas. Habría otra suba programada en abril, que dependerá sobre todo de lo que pase con el tipo de cambio. YPF comenzó a aplicar los nuevos precios a las 0 horas del sábado, después siguieron las demás empresas. El porcentaje de incremento es un promedio a nivel nacional, por lo que puede haber casos, ya sea lugares o productos, por encima o por debajo del precio establecido.